En Santa Cruz este fin de semana, un hombre golpeaba a su pareja y guardias de seguridad de un condominio cercano. Intervinieron en el lecho y el agresor respondió con disparos en el aire. ¡Vamos! ¡Mejor si matas a esa mierda! ¡Mátalo, carajo! ¡Mátalo, carajo! En las imágenes se observa que un guardia de seguridad, en el afán de disuadir al agresor, hace un disparo al aire para amedrentar al sujeto. Quien también se había ingresado al condominio para seguir maltratando a la mujer. Tras los disparos, el agresor huye del hogar. Pero volvió. Volvió portando un arma de fuego y acompañado de otro sujeto. Y también haciendo disparos. Amenazando a los guardias del condominio y, sobre todo, a la mujer. Ahí paró. Y a quienes trataban de auxiliarla en ese momento. Inclusive, amedrentó, apuntando con el arma, a un taxista que se detuvo para transportar a la víctima hacia otro lugar. No, no, no. ¿Qué? No, 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 por favor. Entonces, no. ¿Qué me tocás? 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 En otra información.